hola hola familia macramera bienvenidos a arte en macramé y más mi nombre es jesse y el día de ahora te quiero invitar a que si no estás suscrito te suscribas a este tu canal des like y actives la campanita en donde dice todas así nunca te perderás nada de nuestro contenido que hacemos con mucho cariño para ti pues sin más preámbulos comenzamos el día de ahora traigo para ustedes esta hermosa y sencilla pulserita que es la pulsera del amor es la pulsera para las parejas vean qué hermosa y sencilla está se cuenta que anteriormente los enamorados entrelazaban ramitas para ver qué tan bueno era su amor si esas ramitas no se separaban quería decir que su amor iba a ser duradero pero si las ramitas se soltaban quería decir que ese amor iba a terminar muy pronto ahora en estos tiempos se utiliza el hilo en color rojo como hilo de unión y se hacen diferentes tipos de nudos que son alusivos al amor hoy vamos a aprender uno de ellos y vamos a ir viendo diferentes nudos un poquito más complejos pero igual de hermosos que este a lo largo de su canal así es que ya saben que vamos a ir poco a poco aprendiendo diferentes nudos a éste le he puesto unas pequeñas cuentas en latón aquí en la orilla pero ahorita no las vamos a poner porque lo ideal es que sea el puro hilo rojo y también voy a hacer una en color blanco con rojo para que alcancen a ver el procedimiento que se hace que es facilísimo así es que sin más vamos a comenzar muy bien aquí tenemos dos hilos nylon del número 18 en de 30 centímetros cada uno y tenemos uno más en 15 centímetros vamos a trabajar con ellos lo que vamos a hacer es ponerlos por mitad de esta manera van a ver qué fácil es ambos los ponemos así por mitad y ponemos uno encima del otro ya que está así vamos a pasar las puntas lo voy a hacer lo haré con el rojo para que lo alcancen a apreciar mejor porque mi mi fondo es blanco entonces con el rojo para que se les facilite más ver lo que voy a hacer entonces ponemos uno por encima el otro está por debajo y sencillamente las puntas las pasamos por aquí por la parte de abajo y solamente jalamos y aquí estaría nuestro hermoso nudo del amor vieron qué sencillito es ahora lo único que vamos a hacer es ponerle un nudito en estas partes que son las puntitas sellamos un poco a calor recuerden que lo pueden hacer con el material que ustedes tengan a la mano yo como ya saben a mí me gusta mucho trabajar el hilo nylon en diferentes calibres muy bien una vez que ya está listo ahora ya nada más le vamos a hacer su cierrecito deslizable y sería todo para esto voy a necesitar un pedacito de popote pajilla como ustedes lo conozcan para hacer un hermoso nudo en la parte de abajo nudo barril muy bien ya sabemos hacer el nudo barrilito y los que no no se preocupen porque ya saben que al final les dejo una lista de todos los nudos que hemos aprendido en este su canal así es que no dejen de pasar a ver esas listas de reproducción que les pongo al final para que vayan viendo que más cositas hermosas podemos hacer ahí les voy a dejar también las pulseritas y detalles para esta fecha tan conmemorable que se viene que es el día de san valentín vieron qué hermoso nos ha quedado si aún no sabes hacerlo recuerda pasa y ahí vas a poder ver con calma cómo se hace este nudito muy bien vamos a hacer el corte sellamos un poco de calor y recuerden siempre sellar hacia el mismo nudo qué facilísimo es hacer estas hermosas pulseritas ya está lista son pulseritas que puedes hacer en tres minutos y es una para ti y otra para la persona que amas voy a hacer una más ahora sí en puro color rojo para que chequen bien el procedimiento mis dos hilos de 30 centímetros cada uno los pongo por mitad de esta manera uno encima del otro y el que está encima es el que pasa por debajo sale por aquí a medias y solamente es estirar vean qué fácil es y ahora solamente anudamos las puntas con un nudo normal si me quedó exceso cortamos un poquito sellamos a calor y hacemos de nuevo nuestro cierrecito deslizable súper fácil y súper hermosas acomodamos de esta manera nuestra nuestro pedazo de popote voy a utilizar este que está un poquito más grande lo ponemos por encima lo haré un poco despacito miren vamos a darle vuelta de esta manera las vueltas que ustedes decían darle yo acostumo darle de cuatro a cinco vueltas máxima esta vez le daré cuatro nada más y sacamos por este lado el hilo de esta manera sacamos el popotito y vamos acomodando nuestro nudo jalando nuestras puntas cortamos el sobrante y sellamos a calor si tienes negocio te recomiendo hacer muchas porque en estas fechas se venden súper bien las puedes dar a muy buen precio y estarán contentos esos enamorados muy bien amigos vean que rápido ya tengo tres pulseritas para mi venta esto sería todo por el día de ahora te invito a compartir nuestro contenido si te ha gustado elige aquí donde dice compartir y solamente elige en qué red social quieres compartir nuestro contenido estamos infinitamente agradecidas contigo por ayudarnos viendo los comerciales nos despedimos de ti Estefania Romero y tu servidora hasta pronto bye bye x x x x ¡Suscríbete!